Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos a un vídeo más de novedades, hoy como cada martes vamos a ver todas las cositas que han entrado en el juego Que no os voy a mentir, no hay gran cosa, no hay gran cosa, no han metido absolutamente nada nuevo La verdad es que es para estar en medio de un aniversario, llama bastante la atención Pero oye, pedimos esto, nos han dado esto Supongo que es relativamente difícil sacar contenido en un juego en el cual no hay personajes free to play Que es a lo que estábamos acostumbrados en otro tipo de juego, pues que te pongan un noventito donde farmeas a un Naruto Que te pongan un noventito donde farmeas a un Goku Pues aquí al no haber personaje free to play, cuando no hay nada nuevo, cuando no hay un héroe nuevo Supongo que es difícil, entre comillas, sacar un nuevo contenido, un nuevo evento Que bueno, podrían sacarlo perfectamente, pero supongo que tampoco pasa absolutamente nada De nuevo, semanita de descanso, semanita en la cual nos vamos a hinchar a diamantes No por ningún evento nuevo, insisto, sino por el busteo de las diarias Muy pero como importante, durante esta semana, hacer todas, absolutamente todas las diarias Y es que vamos a conseguir el doble de recompensas de las misiones que nos da Bueno, el doble de recompensas de absolutamente todo Excepto de la misión semanal, que por algún motivo pues no la han busteado Semanal, perdón, ya sabéis Estas tipos de misiones diarias, que dependiendo del día de la semana es una cosa u otra Pues no la han busteado Han sido tan ratas como para no bustear esta misión Que sabéis que ya de por sí normalmente nos da dos diamantes Pues nos va a seguir dando dos diamantes Yo me esperaba seriamente que al menos nos diese tres O que ojalá en su mundo de ilusión idílico Pues obviamente nos diesen cuatro diamantes por esta misión No lo han hecho gente, pero bueno, es lo que hay Toca darle caña, toca hacerlo Pero básicamente nos dobla la cantidad de diamantes De dos a cuatro, básicamente todos los días Seis con la misión diaria especial Así que a darle caña a gente con las misiones diarias Y para continuar nos pasamos directamente al foro oficial Porque nos han hecho un par de publicaciones interesantes Pero obviamente no hay gran cosa Ya os lo digo, no hay gran cosa No hay mucho que podamos esperar Primero, misiones espontáneas de la Training Grotto De la cueva de entrenamiento Gruta de entrenamiento Ya sabéis que es esto de aquí Donde vamos a poder conseguir misiones extra Es decir, cuando estemos jugando pues dirán Oye, termina la siguiente stage Y te damos esto Esas son las misiones espontáneas No es utiliza este héroe o hace esto en particular No, da totalmente igual O sea, es simplemente hacer la Training Cave Como estamos acostumbrados hasta ahora Pero nos van a dar misiones especiales Que nos seguirán dando recompensas extra Entre esas recompensas podemos conseguir Martillitos, piedras para el engraving Y también de dos a un diamante Que eso la verdad es que está, bueno, sosillo Pero oye, es más que cero Y normalmente aquí no conseguimos ni un solo diamante Así que perfecto, le daremos caña Conseguiremos los máximos diamantes de aquí Ojalá E imagino que nos darán entre Yo que sé 4 o 5 recompensas de estas por run No lo sé exactamente Lo comprobaré Pero bueno, ya os digo Es simplemente hacer la Training Cave Que no se os olvide Y ya está Porque vais a conseguir más recompensas Haciendo esta Training Cave Durante el evento Luego tenemos por aquí Event types Que esto me ha llamado mucho la atención Porque sinceramente No tengo ni idea Pero ni idea De a qué se refiere Y es que pone Que vamos a tener un 100% de probabilidad De caja de oro Vamos a entrar aquí Porque no sé si se refiere a esto La verdad Y vamos a ver si vamos a tener Absolutamente todo lleno De cajas de oro No lo creo ¿Ves cómo no? Sí, ya lo decía yo Lo tiraremos al final del vídeo, gente ¿Otro? No Pues no sé a qué se refiere Sinceramente Mira que Lo único que quiero De estas cajas Es que me den 10 diamantes Pues no Me dan absolutamente todo Cuando sale un Hawk Sí o sí Es una caja de oro Dame 10 diamantes Lo tiraremos también Me va a salir Jerico Así que nos quitaremos de problemas Porque obviamente Recordad también Ha metido tanto a King Gordo Rojo Como a Jerico En los tickets SSR De parte 2 Así que a ver si tengo suerte Y me sale a Jerico Que no la tengo Estaría bastante bien Y como estaréis viendo por aquí La consumición Lo que es la consumición De estamina Pues va a estar reducida A la mitad Sinceramente No sé a qué se refiere Imagino que se referirá Pues a básicamente Todo el contenido del juego Pero no lo he comprobado Vamos a ver Por curiosidad Porque es que Como sabréis Esta semana Hay rebaja de estamina En el sentido de que Ay no quería hacer esto Esta semana Como sabréis Hay semana de rebaja de estamina Pero como estaremos acostumbrados Pues cada 2 días Pues nos iban cambiando Esta rebaja de estamina Ahora están los bosses Mañana por ejemplo Estarían los Los esceneros gratuitos Pero es que no No se refiere a esto No sé a qué se refiere Porque Imagino que será La training cave Porque es que no hay Nada más aquí Porque el boss este No cuesta estamina Y nada más de aquí Cuesta estamina Pues imagino que será La training cave Pero es que no lo especifica Por ningún lado Pero bueno Sería tan fácil Como entrar aquí Vamos a salir de dudas Ya os digo Si como esta semana Apenas hay nada Que mencionar Pues bueno Simplemente Entramos y vemos Si es eso Veamos Ha venido Das Corro un poquito más Pues no Pues no sé Para qué es la rebaja de estamina Para las misiones principales No lo sé La verdad Pero bueno Tampoco es importante Recordad que hay Nuevo battle event Y también hay Nuevo misión de desarrollo Recordad hacerlo De hecho Cuanto antes la hagáis mejor Es lo primero Que os deberíais quitar de encima Que es lo que no hago yo Prácticamente nunca Y como estaréis por aquí Están el busteo de las diarias Y nada más Aparte de que Vamos a tener un 100% De probabilidad de suces En los martillos de Baicel También muy pero que muy importante Así que nada Simplemente aquí La programación semanal Nuevo battle event Que nos va a dar Cuatro colgantitos SSR Agradecido Bastante bastante agradecido Porque ya me empiezo A quedar sin Entre comillas Otra vez Así que a darle caña Mañana empezará la rebaja De esta mina De los escenarios gratuitos Que le tengo que empezar A dar caña también Para conseguir Subir la afinidad De prácticamente Todos mis personajes Y por último El fuerte solgres Durante el fin de semana Me he quedado sin dinerito Y es que he hecho un montón De cosas Con el dinero Estos últimos días Y toca empezar a A currar Otra vez ¿No? Toca empezar a currar Así que por último Regalitos Vamos a tener regalitos En forma de diamantes En forma de medallas En forma de tal Etcétera Etcétera Desde el día 24 Es decir Desde mañana 24 De febrero Hasta el día 2 de marzo Vamos a conseguir Bastantes cositas El 2 de marzo Ya sabéis que Debería salir un banner nuevo Ya veremos Que es con lo que Nos acaban sorprendiendo Durante esta semana Os hablaré sobre Mis teorías Sobre qué es lo que Creo que va a ocurrir Y el Meliasalto Pues sigo manteniendo La teoría De que es para el 16 Pero bueno Mañana o pasado Seguramente os traigo Un vídeo sobre Lo que me gustaría O lo que creo Que va a parecer Porque lo que me gustaría Pues bueno Imagino que difiere mucho De lo que pienso Que va a ocurrir Así que nada más Vamos a tirar los tickets Ya que estamos A ver si tenemos Algo de suerte El ticket SSR De parte 1 Me da bastante igual ¿Hay algún personaje Que me apetecería subir? Sinceramente no lo sé Sinceramente no Por cierto Han metido la animación De los Vayne A ver si nos sale Estaría bastante chula La verdad Estaría bastante chula Recordad Que ha entrado ya La animación de los Vayne Sé que hay mucha gente Que ha tirado solo Única y exclusivamente Para ver si le salía La animación de los Vayne Aunque ya a lo mejor Había sacado Las 900 de Scanor O etcétera Así que espero que os salga La verdad es que La animación está muy chula Recordad que no significa Absolutamente nada No hay nada especial En la animación de los Vayne Es decir No te garantiza El personaje de Banner Simplemente te garantiza SSR No te garantiza Absolutamente nada Por ello molaría verla En lo que viene a ser El ticket de hoy No ha salido en el primero A ver si sale en el segundo Hendrickson Lo tengo 6 de 6 Y me diréis ¿Por qué cace? Yo porque sí Lo tengo 6 de 6 Lo he utilizado Dos veces en mi vida Pero Quién sabe Si he llegado el momento Lo acabo utilizando Un poquito más Así que tiramos El ticket SSR De parte 2 Y a ver si nos llevamos La sorpresa Y nos sacamos Esa Jericho Que la verdad Me haría mucha mucha ilusión Porque me parece Un personaje súper chulo Ya sabéis que en su banner No tiré ningún solo diamante Y bien que hice La verdad Normalmente me cuesta Me cuesta tener cuidado No, no sale ramita Gente, pues nada No sale ramita No salimos beneficiados De hoy de aquí No salimos beneficiados Hoy de aquí Pero bueno A ver si por lo menos es Jericho No ha salido Cerdo ni nada Si no recuerdo mal Vamos Ganamos Inesperado Jericho Odrole Jericho Odrole Que me la chupe Dice Pues nada Van Este es el azul Es el rojo Esteban Esteban No sé ni lo que hace No tengo ni idea De lo que hace Pero bueno Nos vamos a despedir por aquí Cosas importantes Esta tarde Tendréis un vídeo especial Vais a tener un vídeo En el cual Os quiero comentar Una cosa importante Y aparte Tendréis El podcast De Gachavales De 7DS Estaremos tanto Carri como yo En el canal De twitch.tv Barra Gachavales En directo Comentando las novedades Del aniversario Y que es lo que nos ha ido pareciendo Y simplemente hablando Además de que podremos Interactuar con vosotros Y hablar sobre Lo que nos está pareciendo El evento De momento Aún queda mucho por ver Pero de momento Lo que nos está pareciendo Así que nada más Espero que te haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así Por favor Dale un pedazo de like Comparte el vídeo con tus amigos Y suscríbete al canal Para más contenido diario De 7DS Grand Cross Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!